¡Ajá! Por eso yo te pregunto otra vez Cuando el amor llega así de esta manera uno no tiene la culpa ¡Amor no compré y venta! ¡Amor! ¿Qué es el pasado? ¡Te deve, te deve, te deve, te deve ¡Oba! ¡Amorreo! ¡A morrer! Porque mi vida yo la prefiero vivir así No te importa mi dolor Te fuiste a un día y me dejaste abandonada Y fue la causa que mi corazón fallara No es lo mismo que ayer, no es lo mismo que ayer Ese amor que yo me di, por nadie más podía haberlo sentido Y si regresas porque estás arrepentido Olvídalo ya, olvídalo Bandoleo, bandoleo Que mi vida yo la prefiero vivir así Bandoleo, bandoleo, bandoleo Que mi vida yo la prefiero vivir así Pam, pam, cham, pam, pam, pam Pam, pam, cham, pam, pam Ay, Dios mío, calíos Ay, Dios mío, calíos Tilo, Frank, tíos Vaya, Sony, bravo Yo quiero un aplauso para Sony Bravo Nuestro pianista, nuestro pianista Eso Ahora sí Otra vez Bandoleo Bandoleo Es que mi vida yo la prefiero vivir así Bandoleo 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 La pagarás, la pagarás Es que nada se la paga Ya lo verás, ya lo verás Bandoleo 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 Mi corazón se hizo brisa Cuando me dejaste sin tu sonrisa Bandoleo 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 Es que mi vida yo la prefiero vivir así Bandoleo 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 Dilo Bandoleo Bandoleo Creo que cuando te fuiste Eso es lo mejor que hiciste Bandoleo Bandoleo Amor que de contrabando Empieza y termina cuando Bandoleo Bandoleo Hay que traer ese pasado buenos ratos Y solamente se me mantira los de ti Bandoleo Bandoleo Voy a dejar el mundo que siga Y ya veré que hago con mi vida Bandoleo Vamos Dando, salto, dando, salto Viver sin ti Vamos 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 Gracias por ver el video.